Los accidentes de tránsito están aumentando, están aumentando los accidentes por atropello, por volcamiento, por choque, están aumentando los muertos. Tenemos que fallecieron 36 personas y tenemos que este año, como señalábamos, ya han fallecido 1.156 personas. En los países que toman medidas contra el alcohol, yo les quiero decir que la medida inmediata de establecer medidas duras contra el conducir en estado de obviedad disminuyen un 20% los lesionados y las muertes. Es decir, nosotros hubiéramos podido evitar al menos la muerte de más de 200, 250 personas si es que tuviéramos normas que regularan el alcohol. Lamentablemente tenemos dos problemas. Nuestra norma no es lo suficientemente exigente. Nosotros con el doctor Acorsi estamos planteando tolerancia cero a la conducción bajo la influencia de alcohol. Es decir, quien toma alcohol no puede conducir. Los niveles que hoy día son, son altísimos. Ya con 0.5 las personas perdieron la capacidad de reacción inmediata. Y por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar mucho menos. Porque a lo mejor, si le hacen al Alcotest, va a salir que no estaba bajo la influencia del alcohol, si tiene entre cero y 0.5. Pero va a tener ya su reflejo de lentecidos, ya sea para frenar o ya sea para evitar un vehículo si uno es peatón. Por lo tanto, lo que nosotros queremos pedir al gobierno es que le ponga urgencia a una iniciativa que establezca tolerancia cero en alcohol cuando se conduce. Nosotros no estamos contra el que se pueda beber. Estamos porque el que toma la decisión de beber no puede manejar. Y creemos que ese tipo de medidas dan una señal clara a la sociedad y al mismo tiempo permiten evitar muchos accidentes. Y lo segundo que creemos que tiene que ser una acción innovadora es establecer una sanción por la ley de tránsito al peatón que transita por las calles en estado de ebriedad. Él representa un riesgo para sí mismo, pero también para un conductor que lo atropella. Que a veces por evitar a un peatón que sale a la calzada en estado de ebriedad, esta persona al evitarlo choca o atropella a otra persona. Y por lo tanto, es una situación que también debemos evitar. Por lo tanto, nosotros queremos establecer otra medida que es sancionar por la ley del tránsito a todo peatón que transite por las calles en estado de ebriedad. ¿Cuál es el tercer elemento que necesitamos? Que los carabineros tengan aparatos de alco-test. Hoy día no hay más de 200 aparatos de alco-test en todo Chile. No se hacen alco-test. No es porque carabineros no tienen, porque no tienen los instrumentos. Y nosotros queremos que los carabineros de tránsito, así como tienen una pistola, tengan una pistola de alco-test. Creemos que esta puede evitar tantos problemas como lo puede hacer la pistola o más. Y creemos que si los carabineros tuvieran como parte de su equipo permanente una pistola o un equipo para controlar alcohol, podríamos evitar muchos accidentes. Le aseguro que ninguno de ustedes en este último tiempo, y a muchos chilenos, le han hecho alco-test en las calles. Es muy raro, es una situación casi excepcional que a un conductor, menos a un peatón, le hagan un alco-test. La sanción a los que vendan alcohol a los menores de edad, no tengo una sanción ejemplar. Ustedes saben, en las botillerías, en todas partes, nadie les pide el carné y les venden alcohol. Entonces yo creo que ahí hay otro tema fundamental en la ley, que no... La botillería, ¿qué es lo que hacen? Un parte, en cambio en otras partes del mundo, si ustedes se sientan con alguien, incluso a beber o qué sé yo, y le venden alcohol a un menor de edad, automáticamente ese bar o esa botillería es cerrada por una cantidad de tiempo importante, y la gente ni siquiera se atreve a ofrecer alcohol. Hay otra, lo que decía el senador del alco-test, hay, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, en Inglaterra, los mismos bares ponen a disposición de los clientes alco-test. O sea, la persona sabe, cuando sale del bar, o cuando sale del restaurante, o qué sé yo, de donde esté tomándose unos tragos, sabe en qué condición está. Entonces es como una especie de autocuidado. Así que todas estas materias que estamos tocando ahora, las vamos a introducir en estos proyectos de ley. Y la idea es que el Ejecutivo pueda juntar todos los proyectos de ley que haya con la gente que está participando, más el proyecto de ley que se va a enviar ahora, y le ponga urgencia a este tipo de reglamentación, porque ya esto tiene mucho tiempo. Esto lleva más de 10 años en la legislación, que no hay claridad en esta materia. Acuérdense que hay un proyecto que hizo la licencia de conducir con puntaje. Nosotros le hemos pedido al gobierno que le ponga urgencia, ellos se comprometieron a enviar una indicación sustitutiva que no ha llegado todavía. Y yo como presidente de la comisión, quiero invitar a los dos ministros, al de Salud y al Transporte, para que trabajemos juntos esta iniciativa, porque creo que para ellos también es una prioridad.